Pido perdón por las lastimaduras, pero si ordeno quitarles la soga, seguramente se van a echar por la borda. Tienes razón. Solo ser desgraciado. ¿Qué? Pasión. Sueñas con un amor limpio con negoción. Libre. Sacar las alas al corazón. Volar a donde anida la pasión. La pasión es como un viento inquieto que se convierte en libertad. Es saber que hay alguien más que vive deseando poderte encontrar. Es viajar sin miedo entre las estrellas y la necesidad. Lo acompaña. Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertir en sueño en realidad. La pasión es esa fuerza en fuerza que mueve toda la creación. Es saber que alguien te está esperando más allá donde se oculta el sol. No. Es por algo siempre de ti la palabra salirá. No. 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 No, 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 no. Es por gracia. Lo siento que estoy enamorando. ¿Y cómo puedo decir eso si está comprometido con Ursula Montserrat? No es verdad y mañana mismo te lo voy a demostrar. Eres tantas angustias... y aquí. Es saber que hay alguien más que vive deseando para te encontrar Es viajar si viento entre las estrellas y la densidad Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertirlo en sueño en realidad La pasión es esa fuerza intensa que mueve a toda la creación Es saber que alguien te está esperando más allá donde se enfocó el sol Es probar por siempre, elegir la palabra de salida De tus labios escuchar el tema más Vives, calor, amor Fuerte y sin cadetear Libre, ponerle alas al corazón Volar a donde mira la pasión La pasión La pasión La pasión Amén.